Los cantantes Salsero, Seymi Gutiérrez y Álvaro Roth son intérpretes del himno Teletón Nos Une 2024, en donde se reflejará el amor y la solidaridad con todos los pacientes de la Teletón, haciendo un llamado a todo el público peruano en sus casas a que puedan donar. Seguir grandes cosas. Nos une el deporte porque amamos ver nuestra bandera en alto. Y nos une la música porque nos encanta bailar y cantar donde sea. Como todo eso que nos une. Como ser solidarios que siempre nos une. Como Teletón, que sabe que los peruanos unidos llegamos a todas las metas. Una vez más, Teletón nos une. Buenos días. Verónica, por favor, tu saludo a todos tus colegas periodistas, a los aliados. Bueno, estoy la verdad que es sumamente honrada que me permitan poder estar aquí. No solamente ser parte de la Teletón, sino sobre todo en este evento primero, ¿no? Que es bonito y vamos a presentar esta canción que siempre la canción de la Teletón es sumamente emblemática. Es unidos. Hacemos malos a esta. La luchamos juntos. Esta, la luchamos juntos. Dicemos como hermanos que somos todos menos, nos guardamos y nos vamos a apoyar a los hermanos. De todos, para todos, si estamos juntos podemos vencer los miedos. ¡No muren, los manos muren! ¡Ven un latido, una ilusión! ¡Que damos de corazón! ¡Vemos, vemos que podemos por un mundo mejor! ¡Con sonrisas, abrazos, unidos y en amarnos! ¡Cantemos todos juntos la misma canción! ¡Hora que le toco! Ha sido muy importante que puedas pararte, que puedas caminar y volerte por sí misma. ¡Claro! Porque ahora puedo ir a mi colegio sola, voy a quinceañeros... Ayudar, motivar, inspirar, y la Teletón es eso, de hecho... Amigos de NTV nos encontramos con una de las voces e intérpretes de la canción Teletón nos une 2024 y también una salsera que nos ha cultivado con su hermosa voz. Cuéntame, Amy, ¿cómo te sientes de ser partícipe de esta Teletón 2024? Muy agradecida, muy feliz, bendecida, emocionada y con muchas ganas de seguir motivando a más gente a que pueda unirse a la Teletón este año. La meta es mucho más grande, pero creo que con todo lo que el equipo de la Teletón está haciendo, mucha más gente este año se va a animar a poder donar y que confíen, que confíen, porque al final de cuentas tenemos solo un objetivo todos, que es apoyar a los niños de la Teletón, a los niños de la Clínica San Juan de Dios que nos necesitan y nosotros somos los únicos que podemos ayudarlos. Así que pongámonos una mano en el corazón. ¿Cómo te sentiste al haber recibido la noticia de que eras parte de esta canción junto con Álvaro Roto? Yo estaba llegando de los premios y mi equipo me dice que el equipo de la Teletón quería que yo cante la canción. Yo no sabía si exactamente iba a ser el himno o yo iba a participar cantando algo. Dije, bacán. En mi mente dije, fácil, vamos a ir a uno de estos eventos que hace la Teletón, donde invitan artistas a cantar y así dije, vamos con todo. Yo todos los años siempre he apoyado a la Teletón. Y me dice, no, me dice, es para que cantes el himno de la Teletón. Y yo dije, ¿qué? Y ya cuando me dijeron que lo iba a cantar con Álvaro, mejor todavía porque me sentí acompañada, apoyada. Y tenemos una confianza musical que es muy bonita y muy genuina. Y creo que eso es lo que la Teletón ha notado bastante, que nuestra unión vocal de Álvaro y mía, de alguna forma le gusta mucho al público. Entonces, ¿qué mejor que unirnos para transmitir que donen para la Teletón este año, o que apoyen a la Teletón? Claro, muy bien, Amy. Te vemos también que has sacado tu película, tu canción. ¿Cómo vas con esos proyectos? ¿Tienes otro proyecto en mente? Sí, de hecho, la película, bueno, ya se estrenó hace unos meses. Tuvo una aceptación muy bonita. Espero seguir teniendo más proyectos en la actuación. Bueno, se viene otra canción. Ahorita estoy promocionando cuando me veo en tus ojos, pero se vienen otras canciones más, ya les estaré contando. Sin embargo, ahorita estoy concentrada en el circo de La Chola y obviamente en poder hacer todo lo que esté en mis manos para que este 13 y 14 todos podamos llegar a la meta y pasarla de la Teletón. Listo, Amy, ¿nos podrías contar un poquito de tu última canción e invitarnos a que todos puedan participar en esta Teletón? Cuando me veo en tus ojos, puedo llegar a sentir todo tu amor. Los invito a todos, este 13 y 14, a que puedan donar en la Teletón, porque la Teletón no sube. Seguimos con las entrevistas y ahora tenemos al gran Sergio León. Cuéntanos cómo va esa canción. ¿Te ha gustado la colaboración con Amy Gutiérrez y Álvaro Roth? Cuéntame un poquito. Bueno, la pregunta es, ¿te gustó? Me encantó. Bueno, perfecto. No, pues yo, esa es la idea. Yo creo que la Teletón y este hito es muy importante entenderlo como el hito donde nos convocamos con música en la Teletón. La Teletón es una fiesta de unidad nacional, una fiesta donde todos nos convocamos por muchas frentes, por el deporte, por la gastronomía y la música no podía faltar. Teletón nos une con la música este año a través de la voz maravillosa, espectacular de Amy, con el talento inmenso y la voz también espectacular de Álvaro. Va a ser, además de todo, este que vimos hoy es el inicio de lo que va a ser, el opening va a ser una cosa espectacular, donde vamos a ver unas avances, hoy vimos Marinera con la canción, pero realmente la canción está muy contagiosa, pero todo eso nos convoca a no olvidarnos, que realmente con música, con baile, nos podemos unir para los niños y niñas de Teletón. Hoy tenemos 400 familias en lista de espera, esperando que tú que me estás viendo, esperando que en el país se unan con un sol, dos soles, para que esos niños que están esperando rehabilitación puedan tener una rehabilitación de calidad, puedan ir al colegio una vez rehabilitados. Y en un futuro, ¿por qué no? Tenemos 43 años de historia en la Teletón, donde hay padres de familia, donde hay administradores, abogados, esos niños son el futuro de este país. Por ellos ya unámonos a la Teletón, por ellos donemos un sol, dos soles. Teletón nos une 13 y 14 de septiembre. Hemos visto la historia de Fabiana, que nos ha cautivado, es una niña que ha estado desde hace mucho tiempo en la Teletón, ¿no? Wow, ¿cómo ha evolucionado? Cuéntame un poquito acerca de ella. Fabiana es un ser humano encantador, maravilloso, con un espíritu de líder que no se cansan de imaginar, es una vocera innata. Ella entró a los 7 años con una parálisis cerebral a la Clínica San Juan de Dios de Lima. Era una niña que se le vía en sus ojos las ganas de poderle hablar al mundo. Y gracias a las donaciones de la Teletón, hoy es la niña que vimos entrando, caminando, con la cabeza en alto y siendo una vocera que les garantizo y les puedo afirmar que hoy con 15 años después va a ser una gran, gran, gran persona que nos va a poder dirigir y hablar en derechos humanos en el país. Y eso construye la Teletón. Eso es gracias a las donaciones del país. Por Fabiana y por miles de Fabianos que están en la Teletón, hoy eso es una realidad. Entonces me enorgullece mucho cuando yo veo a Fabiana hablando de la manera que lo hace. Me siento orgulloso, se me infla el corazón, me da ganas, me conmueve, me da ganas de llorar, porque realmente es un personaje absolutamente maravilloso, pero que muestra lo que realmente repercute en una donación a Teletón. Estamos construyendo país y Fabiana es una muestra de eso. Ahora sí, invítanos a hacer llamado a todo el público peruano que puedan apoyarnos a través de qué, de qué número, qué medios. Ya mismo pueden entrar a la página teletón.p, ahí podrán ver cómo pueden donar. Por ejemplo, hoy abrieron las cajas de Plaza Bea. A nivel nacional van a la caja y dicen que quieren donar a la Teletón, ya pueden. Macro, Ibanda, pueden donar a través de Promar. Pueden realmente con los voluntarios que ven en las vías donar un soldo. Entren a la página teletón.p, ahí encontrarán el número del Yape, ahí encontrarán un banco del BCP. No hay forma de decir, no pude porque no encontré cómo. Están todos los canales abiertos. Ya nos queda un mes para la Teletón. Y no esperemos hasta el último momento para hacerlo. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en la Teletón. Además, ahora con una participación especial. Estoy muy nerviosa por cómo va a ser ese día el show. Yo no estoy acostumbrada. Yo doy las noticias, hago entrevistas, pero no estoy acostumbrada así al show y las presentaciones. Así que, este... Ay, no, pero además vamos a ver cómo será ese día, ¿no? Que presentar a tus artistas y todo eso, ¿no? Yo lo que tengo es el encargo de poder invitar al público para que se una a la Teletón, para que pueda donar y espero hacerlo bien. ¿Qué mensaje le darías a todo el público en sus casas para que done sí o sí este 3 y 14 de septiembre? Bueno, ya lo pueden hacer desde ahora. Así que estoy segura que a través de cualquier lugar a donde usted va a ir a hacer unas compras o de repente a través del YAPE, de los bancos. Ya desde ese momento se puede colaborar. Así que los invito a que lo hagan desde ahora. Un sol es suficiente. La cosa es ayudar. Hola, peruanos y peruanas. Mi nombre es Fabiana Rivas y estoy muy feliz de este día tan bonito que se inauguró el himno de la Teletón. Espero que los escuchen. Se llama la Teletón nos une porque la Teletón nos une y Perú es un país muy hermoso y bello y yo sé que nos va a unir a todos porque Perú unido jamás será vencido. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Estrella Torres y quiero invitar a todos ustedes y también a mis amigos de NTV a colaborar en esta hermosa causa para la Teletón 2024. Así que ya lo saben chicos, todos una mano al bolsillo y al corazón. Felicidades. Felicidades. Felicidades.